¡Suscríbete al canal! No hubo Día de la Madre, al menos no como estábamos acostumbrados a celebrarlo. Tampoco Día del Padre, Domingo de Ramos, Domingo de Resurrección. Hasta el señor de Muruguay se vio afectado por esta cuarentena nacional. Mañana, una última celebración será víctima de esta cuarentena. El Día del Ceviche. Sin embargo, hoy algunos van a celebrar hasta donde se puede hacer este platillo nacional. Y Calú Montoya nos cuenta cómo estás, Calú, adelante. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes. Así es. La verdad es que no podemos dejar pasar nuestra comida peruana, que es deliciosa. Y sobre todo el ceviche, que es nuestro plato bandera. Mañana es el Día del Ceviche, pero aquí ya empezó la celebración en Jesús María. Como puedes ver, tenemos al cevichero experto, que es el señor Freddy, que justamente ya está terminando de colocar las deliciosas porciones de ceviche en estos tuppers. Porque, como parte de esta celebración, en unos minutos ya vamos a estar repartiendo ceviches gratis aquí en la conocida cevichería María Pastor, que está ubicada justamente en la cuadra 12 de la avenida Cuba. Y nuestro camarero, Juan Antonio, eso nos va a mostrar además todas las presentaciones para que ustedes no se lo pierdan cuando por ahí tengan algún tiempo. Bueno, no necesariamente mañana el Día del Ceviche, quizá el día lunes, martes, el lunes es feriado. Pueden aprovechar y darse una vuelta. Miren, aquí tenemos todas las presentaciones del ceviche. Y para más detalles, para que justamente nos enumere cuáles son y qué contiene cada uno de los platos, tenemos a Víctor Bazán, que es el gerente de la cevichería. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes. Coméntanos, por ejemplo, aquí una opción, invierno. Muchos a veces se desaniman con un plato frío, porque obviamente sentimos mucho frío. Pero aquí tenemos el ceviche caliente. Así es, para celebrar el Día del Ceviche, como es en junio y a veces frío, hemos innovado y hemos hecho el ceviche caliente. ¿Qué contiene? Que son trozos de pescado sazonados de la misma forma que un ceviche tradicional, con ají limo, ajo, culantro, pero empanizado con panko y frito, porque le da esta temiesta, como puede ver, crocante, pero por dentro es jugoso. Al costadito tenemos otro plato que es muy pedido, que es la leche de tigre. ¿A quién no le gusta la leche de tigre? Aquí es el plato más democrático que tenemos en nuestra gastronomía, sobre todo marina, la leche de tigre, que fue con lo que iniciamos nuestro negocio hace más de 30 años aquí en María Pastor. También tenemos un ceviche mixto, muy pedido acá, que va a ser pescado, langostinos, camarones, calamares, cangrejos y conchas de abanico. Y por último, la especialidad de la casa, que la tienen aquí, un plato bastante amplio, ¿qué es? Este es la especialidad de la casa, es el ceviche María Pastor, que es un ceviche mixto, igual que lleva langostinos, calamares, conchas, pescados, pero además un ceviche de langostino que lo puede ver en la copa. Especial para celebrar el día del ceviche, que es mañana 28 de junio. Qué rico. Bueno, entonces, para que alguno de la gente que nos está viendo, nuestros televidentes, Martín y toda la producción, vaya salivando. Vamos saliendo porque ya va a empezar el tema justamente del reparto. Vamos a quedarnos, Martín, con esta deliciosa imagen. Mientras avanzamos rápidamente, por favor, en dirección hacia la parte de donde antes estaban las mesas. Pero que ahora, Martín, ya está todo listo para poder repartir los tuppers deliciosos. Hay una cola, te cuento, son 80 personas los afortunados que van a probar estos deliciosos ceviches totalmente gratis como parte de la celebración por el día de nuestro plato bandera. Y no son cualquier persona, ojo, se ha hecho una selección justamente de personas más vulnerables, personas de la tercera edad, madres gestantes, hay incluso niños en la cola que están esperando para probar este delicioso plato. Ahí está justamente empezando. Por favor, si nos permiten, vamos a salir para conversar con alguna de las personas que están siendo afortunados realmente, porque a esta hora aquí ya empieza, la verdad, a darnos mucha hambre. Qué rico ver cómo están repartiendo sus cevichitos. Además, se está repartiendo también chaufa de pescado, se está repartiendo leche de tigre. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señora? Cuéntenos, ¿de dónde viene usted? De Jesús María. Clienta, clienta, clienta de acá. ¿Con quién va a compartir? Con la familia, con el ceviche. Gracias, María Pastor. O nuestro plato bandera, señora. Eso sí, siempre, siempre. Perfecto. ¿Cuál es su nombre, por favor? Rosmery, de Jesús María. Rosmery, muy buen provecho, señora Rosmery. Por acá tenemos otra persona. Señora, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Uy, gracias, gracias. Lidia Aldana. Así va a celebrar el Día del Ceviche, señora. Sí, sí, muchas gracias a María Pastor. Excelente servicio y estoy muy contenta que reactiven la economía porque así debemos ser. Todos unidos, vamos a salir adelante. Exacto, todos apoyándonos. Y por cierto, algunos que de repente no pueden venir aquí a Jesús María porque obviamente están respetando la cuarentena, no salen de casita, sí pueden comprar su pescadito en casa y pueden prepararlo porque realmente es un plato bastante sencillo, muy nutritivo, contiene pescado. Y a quien no le gusta, pues, su ceviche delicioso como almuerzo. Señora, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Rosa Calves Pela, para servirle. Ay, señora Rosita. ¿Loretana? Loretana. Loretana, es de la selva, pero igual amante de la selva, señora. Gracias, Dios les bendiga. Buen provecho, señora, buen provecho. Por acá, señora, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué le parece recibir este delicioso ceviche como parte de la celebración de este plato tan delicioso? Bueno, estoy muy agradecida a ustedes. Y bueno, que sirva, que sirva siempre, un buen ceviche. Claro, ya que le va a celebrar, señora. Gracias. Gracias. ¿Con qué va a acompañar, señora? Buenas tardes. ¿Con qué va a acompañar su rico ceviche? De repente una bebida también tradicional, no sé. Sí, una inca sería rico, ¿no? Una inca cola, pues, con una chichita también de... Con una chicha morada, qué rico, con su limoncito, con su canela, bien hervido, señora. Bien, gracias. Por acá, buenas tardes. ¿Qué tal, señora? Feliz día del ceviche, ya estamos en la venta. Sí, gracias, gracias. Vamos a degustar en mi casa con esta chicha. Claro, y por cierto, también animar a otros emprendedores a que sigamos celebrando este tipo de fiestas, de fechas, porque realmente el Perú se caracteriza por su rica comida. Claro, incomparable. No hay como en otros países, ¿ah? Nuestra comida siempre va a ser lo primero. Calú. Y en todas partes somos vistos en todo el mundo, por nuestra buena sazón. Amirados por nuestra buena sazón, es cierto, señora. Gracias. Martín, dime. Sí, yo estoy a punto de dejar la mesa de conducción y irme a hacer esa cola. Se ve espectacular. ¿Tienen delivery o no? Porque muchos negocios se están reinventando de esa manera. E incluso algunas cevicherías no solamente tienen delivery para entregar el plato ya listo, sino que están enviando a casa de sus comensales los ingredientes separados en bolsitas para que el mismo cliente, si desea, lo cocine o lo prepare en casa. ¿Este restaurante te da alguna de esas posibilidades o no? Y por aquí, por aquí justo tienes a la persona que está ya preparada, lista con su maleta, con todos los protocolos de bioseguridad, con el mamelú, con los guantes. Y vamos a dar el teléfono de delivery, señor, por favor. El teléfono de delivery. Sí, nos pueden llamar al 332-2815, 332-2815 o 99813-5792. Y también nos hemos reinventado y tenemos nuestra tienda virtual en www.cevicheriamaria.com. www.cevicheriamaria.com. Nos pueden pagar con cualquier tarjeta de crédito. Perfecto, señor. Muchas gracias. Un feliz día de ceviche para todos. Y recordemos que además de llamar a delivery, también pueden realizar el recojo en tienda, como se está desarrollando en este momento, respetando obviamente el distanciamiento y todos los protocolos. Martín. Bien, Carlos, muchas gracias. Muy bien, además felicitamos la iniciativa. Celebrar un día antes del Día del Ceviche este platillo, ya que mañana no lo podremos hacer, al menos no en esta medida, pero si hoy día compra algo de pescado. Recuerde que preparar ceviche, bueno, yo quisiera decir que es fácil, pero a veces dicen que mientras menos ingredientes es más difícil de preparar, porque justamente tienes que prestar especial atención al detalle. Pero un ceviche básicamente tiene pescado, limón, cebolla, suajicito, limo y sal. Eso es todo, ¿no? Necesitan más para preparar un cevichito. Y el pescado que usted prefiera, puede todavía aprovechar hoy para comprarlo. Mañana celebre el Día del Ceviche. Y a partir de la próxima semana, trate de colaborar con los negocios locales, como esta cevichería y otras tantas cevicherías y restaurantes, que ahora están básicamente sobreviviendo haciendo deliveries, ya que todavía, a pesar de que la cuarentena se va a relajar un poco más, no se va a permitir que estos lugares operen con público aún. Entonces, apoye el negocio local. Pida al menos una vez a la semana un delivery de su cevichería favorita, cualquiera de que ésta sea, de su restaurante favorito, del negocio cercano que de pronto prepara algo que a usted le gusta y que hace delivery, para que los ayude a capear, a sobrevivir este periodo tan difícil, que aunque para todos es complicado, para el negocio de los restaurantes, lo es más, lo es más. Gracias, Calu, nuevamente. 12 con 55.